Vamos a ir específicamente a España, dentro de Europa y allí a Barcelona con Carla Beltramini. Estás en vivo. Carla, ¿cómo te va? Buen día para vos. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bueno, mirá dónde estás. Estás en el Arco del Triunfo. Exactamente, ¿se puede ver bien? Excelente, querida. Muy bien, acá estamos. Pero claro, hay que aclarar que por la diferencia horaria, todavía no amanece. ¿A qué hora sale el sol? Y ahora retrasaron una hora el reloj, así que amanece más o menos siete y media aproximadamente. Todavía estamos de noche, es cierto. Oíme, primera pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo está la situación real en España a propósito del coronavirus? Porque el informe de recién nos dio cierto temor, pero ¿se vive así o está un poco exagerado? Sí es cierto, como comentaba el informe que lo estuve escuchando, en otros países de la Unión Europea o de Europa en general están aumentando los casos y hay por ahí más avance en lo que tiene que ver con el tema de las restricciones. Acá en España se mantienen las restricciones que venimos hablando incluso nosotros en programas anteriores donde todavía no hay tanto temor, si se quiere, pero sí es cierto que en España también están aumentando los casos. ¿Cómo se vive en la cotidiana eso, el aumento de casos? ¿Qué cambió en las últimas horas? La verdad que exactamente igual, o sea, la gente acá, bueno, lo que tiene que ver con las restricciones está todo bastante al 100%, incluso el teletrabajo ya se está dejando de usar, se están retomando la presencialidad en las oficinas y demás, así que te diría que no, hasta ahora se anunciaron justo esta semana las nuevas restricciones que se extenderán hasta el 3 de diciembre, que en la realidad no son nuevas, sino que es que se mantienen y hay un 100% de aforo, te diría, en todos lados, lo único que el 80% lo que tiene que ver con los boliches, con el ocio nocturno y tenés que presentar el certificado COVID. Se está hablando lo único sí de, o sea, están evaluando empezar a presentar el certificado COVID en lo que tiene que ver con bares, restaurantes y salidas en general, pero todavía no es nada oficial. ¿Vos estás vacunada con dos o tres dosis? En mi caso estoy vacunada con una sola, porque nosotros tuvimos coronavirus en julio, así que lo que se dice, por lo menos acá en España, es que si tuviste coronavirus tenés que tener una sola dosis, y tengo una sola, la Pfizer. Porque el tiempo que debía pasar entre la infección y la primera dosis, no daba para darte la segunda, es como si la sumatoria del anticuerpo natural, por haber tenido el virus más la primera dosis, basta, ¿no? ¿Es así? Exactamente, eso dicen, así es. Ok, ¿pero te vas a dar una segunda dosis en algún momento? Por lo pronto no, pero sí es cierto que seguimos un poco las recomendaciones de la salud de acá, de España, si recomiendan en algún momento ponernos una segunda dosis, lo haremos, sí, por supuesto. Claro. Oíme, esto que ya amanece más tarde tiene mucho que ver con que están rumbo al invierno. ¿Hay alguna preocupación extra en función de las enfermedades respiratorias propias de esta época del año? Por ejemplo, ¿se emitió alguna alerta especial por otro tipo de gripe, más allá del coronavirus, ¿no? Por todas las afecciones respiratorias. Contame, en lo general y también en lo personal, si vos tomás algún recaudo especial. La realidad es que empezó la campaña sobre la vacunación contra la gripe. Es una campaña bastante fuerte, eso sí, porque claro, lo que se dice es que ahora, como se viene el invierno, estamos en otoño y las temperaturas son muy bajas, la gente que comúnmente se juntaba afuera se junta adentro. Entonces, para evitar justamente la gripe y además, obviamente, el coronavirus, la campaña está muy fuerte hoy en día, es la vacuna contra la gripe en general, que ya la están colocando inclusive. Pero nada más, o sea, en general el tema de otro tipo de enfermedades, otro tipo de vacunas, en este momento no, sí, solo la de la gripe. ¿Y cómo se preparan para las fiestas? Porque estas semanas estuvimos charlando con varios compatriotas en distintos lugares de España. Nos hablaban, obviamente, de los festejos, de la iluminación de las ciudades, de la competencia entre las luminarias de cada sitio, de toda la tradición, ¿no?, de fin de año. ¿Cómo se preparan puntualmente en Barcelona? Bueno, en Barcelona ya están colocadas las luces, bueno, justo ahora donde estamos nosotros parados, ¿no? Pero no están prendidas. No hay luces de Navidad, digamos, hay luces de la calle común, pero las luces de Navidad puntualmente se colocaron ya y la semana que viene, el 24, las prenden a todas a la tarde y las van a mantener prendidas. ¿Hay algún evento alrededor del encendido de las luces? ¿Hay un evento o algo? Mirá, por lo que estuvimos leyendo, no es que hay un evento puntual, sino que simplemente se encienden, pero sí es cierto que la gente como que va a mirar al momento del encendido, que es a la tarde del 24 y en diferentes puntos de la ciudad han colocado, te diría, una luminaria increíble. La verdad que se ven ya apagadas, se ven lindas, ni me quiero imaginar prendidas. Carla, te pregunta Paula, que está con nosotros también. Carla, ¿cómo estás? Quería saber si ya tenés organizado o estás planeando algo para las fiestas, tanto para Navidad como para Año Nuevo, cómo es vivir esta nueva normalidad, entre comillas, también teniendo los recaudos con los nuevos brotes, los nuevos contagios, ¿qué es lo que van a hacer por allá? Mirá, por lo pronto sí, estamos organizando juntadas de comida y lo que está bueno que hablamos con nuestros amigos cuando nos juntamos para ver, bueno, qué hacemos, que seguramente será una cena y demás, es esto de, en nuestro caso es la primera Navidad o fiestas desde aquí, desde Barcelona, desde España, y claro, es invierno ya puntualmente en diciembre y las comidas cambian un poco. Uno en Argentina está acostumbrado a una comida de verano y fresca, ¿no? Y acá estamos pensando por ahí cambiar un poco el menú, de que sea algo calentito, porque, por ejemplo, hoy hace 8 grados y estamos en otoño, imagínense, en diciembre. Así que el tema de conversación hasta ahora ha sido la comida, una comida calentita y por lo pronto será una juntada con amigos, seguramente en la casa de una amiga que tiene vista a la Sagrada Familia como para celebrar ahí con un lindo paisaje. ¡Qué buena onda! Che, hablando de paisajes, ese es el Arco de Triunfo de Barcelona, no estás en Francia, digamos, pero está bueno que nos cuentes un poco la historia. Contanos y mostranos un poquito dónde estás. Les muestro, estoy, bueno, como bien decías vos, atrás mío está el Arco del Triunfo. Bueno, el Arco del Triunfo sí es cierto que no es como el de París, acá estamos en Barcelona puntualmente y fue construido en 1888 para darle como la entrada a la Exposición Universal de Barcelona. Según se cuenta, digamos, la exposición era un lugar donde diferentes países de Europa mostraban ciertos avances con lo que tiene que ver con la tecnología, la educación y diferentes ámbitos y en Barcelona en su momento construyeron este arco, que bueno, justo ahora podemos ver que es una exposición porque justamente se usa como centro de exposiciones, no sé si se llegan a ver como ciertas carpas atrás mío, ahora de vuelta a la cámara, y se usa como centro de exposiciones, por ejemplo, como largadas o llegadas de diferentes maratones de la ciudad, importantes también. Y bueno, atrás del Arco del Triunfo hay un paseo que llega al Parque de la Ciudad, y es un parque muy grande y también un punto turístico de acá de la ciudad. Y un poco más para atrás, no te diría mucho más, ya está el mar, nos encontramos en el mar. Así que acá estamos, justamente en el barrio, voy a dar vuelta a la cámara como para que todos vean. A ver. Vamos, a ver, eh. Estoy como... no me deja. Ahí está. Ahí va, va de vuelta. Ahí va, ahí se ve perfecto. Sí, excelente. Vale, perfecto. Bueno, ahí estamos con el Arco del Triunfo, como les decía, tiene 30 metros de altura, es un punto súper turístico, sí es cierto que por el horario claramente aún no ha llegado mucha gente, sí es cierto que los boliches cierran 6 y media, así que la verdad hemos visto personas que están volviendo... Claro, que siguen de gira, ¿no? Sí, sí, siguen de gira, te diría que está fresquito para la gira, pero sí, y bueno, les muestro un poco el barrio, y no sé si se llega a ver de ahí de fondo, hay ciertas luces colgadas, pero bueno, la verdad que es una avenida y un punto turístico justo donde estoy, estoy en el medio, en una rotonda, y a la tarde se juntan muchos grupos turísticos aquí, en las diferentes esquinas, para bueno, justamente hay paseos turísticos y guías turísticas que muestran todo este paseo. Tengo varias preguntas para hacerte, Paula, también, escúchame, te hago varias juntas y me vas respondiendo. La primera, ¿conocés Buenos Aires vos, Carla, sos de Buenos Aires? No soy de Buenos Aires, pero viví los últimos 10 años, sí. Bueno, ¿a qué zona es parecida esta en la que estás? Para mí, a ver, te podría decir que es parecido, me animo a decirte, por ahí un Santelmo, un poco más moderno, si se quiere. Bien, bien. Segunda pregunta, ¿esas carpas o gazebos que están armados, para qué son? ¿Hoy sábado va a haber un evento ahí? Hay una exposición eléctrica, que la realidad no lo sabíamos, nos encontramos cuando vinimos aquí y vimos las carpas, pero hay una exposición eléctrica que se muestra todo lo que tiene que ver, bueno, obviamente con la energía eléctrica, autos y demás. Ah, pero se va a desarrollar hoy sábado, entiendo que a la mañana abre, pero bueno, es una exposición eléctrica y bueno, como ven, colocan diferentes carpas para los estantes que va a haber luego. Carla, quería saber si en todo este periodo de pandemia y bueno, de confinamiento, la gente se siguió reuniendo, porque también le contamos a la gente que justamente es un punto de reunión y de encuentro y de batucada, por así decirlo, el parque de la Citadela, que porque es muy, mucho verde, muy lindo, si la gente se sigue reuniendo al ser al aire libre, si toma recaudo, si hay distanciamiento. Sí, la verdad que el parque, como decías vos, es súper amplio, tiene mucho verde y es muy lindo y es un gran paseo de otoño y sí, es cierto que la gente se junta, el argentino, vamos a decirlo, a tomar mate, ¿por qué no? Pero sí, se ve mucho turismo también, porque la verdad que el parque es muy lindo, es muy grande, tiene mucho espacio verde y hay mucho turismo también, que claro, hace este recorrido, ¿no? Viene al Arco del Triunfo, sigue por la avenida que tenemos detrás y va al Parque de la Ciudadela, que como bien decías vos, está también por detrás nuestro, es muy grande y está un poco más lejos. Y tipo de recaudos, por ahí te diría que no, o sea, al estar al aire libre, sí por ahí hay un distanciamiento y no estar como todos pegados, pero al estar al aire libre se aprovecha de que, bueno, de que se puede por ahí interactuar mejor. ¿Cómo es tu sábado hoy? ¿Nos contás de chusmas primero y después para entender, o bueno, un sábado libre? Hoy no trabajás, ¿no? Vos no trabajás los sábados. Hoy no trabajo y bueno, justo hoy a la mañana, en un ratito nomás, salimos con un grupo de argentinos a hacer un trekking en una montaña cerquita, cerquita de aquí de Barcelona que se llama Monseni. ¡Qué ganas! Sí, la estoy pronunciando bien porque por ahí está en catalán, pero se llama así. Escúchame. Sí, sí, bueno, la verdad que es la primera vez para mí, así que bueno. Con este frío, quédate en tu casa. Y perdón, sol, hay que aprovechar los fines de semana. No me hagas caso, yo porque soy más sedentario. Oíme, ¿y es que es una actividad de todo el día? Es una actividad, te diría, no, hasta las 5 o 6 de la tarde. Subiremos algunos picos de la montaña, no se imaginen tampoco, por lo menos en mi caso, tanto estado físico, sino será más bien un paseo con amigos y en grupo. Oíme, yo me imagino esto, decime si me estoy imaginando bien. A ver, me imagino, el trekking, suiza la montaña, todo. Decime si esto no va ahí, a la tardecita, me dijiste un chocolate caliente o no, de merienda. Ay, sí, ojalá. Ya de pensar bien. Tiene que haber un bar en la cima, tiene que haber un restaurante, algo ahí, como para tomar un chocolate caliente, algo riquísimo o no. Ojalá, ojalá. La recomendación que nos dieron con las personas que vamos es que llevemos 3 capas de abrigo. Así que imagínense, tengo todo listo ahí, guante, gorro, de lana, etc. Y escúchame, y después, decime si acierto en esta. Vuelven del evento, de la travesía, 6 de la tarde, ducha caliente y al sobre, o no, ya está, terminó el sábado. Al sobre, totalmente. Y si mis piernas responden, o sea, ducha y a la cama. Y que por favor alguien no me traiga la comida a la cama, porque claro, ni eso podría ser. Excelente, excelente. Che, bueno, ¿tienes una más, Paula? No, no, estaba escuchando. Y la verdad que, digo, qué arriesgada, ¿no? Qué coraje. Con el frío que va a ser, con la advertencia de 3 capas de abrigo y todo, te animás, te celebro, la verdad. Vamos a ver qué sale. Luego les cuento a ver si sigo viva después de tanta travesía. Oíme, antes de despedirte te quiero decir algo, que no es una pregunta. Porque nosotros no nos conocemos personalmente con Carla, pero sí, hemos charlado un montón de veces acá en el programa. Y te voy a decir algo, espero que te lo tomes bien. Evolucionaste un montón. Vos, no sé si te dedicas a esto, si estás estudiando periodismo, pero te felicito porque fue muy fácil entrevistarte ahora, porque tenés muy claros los tiempos de devolver la palabra a nosotros para que te podamos repreguntar. Fluyó naturalmente la entrevista y me acuerdo de tu primera salida. Estás muchísimo mejor. Te felicito, Carla. Muchísimas gracias. La verdad que siempre digo lo mismo y como te digo a vos, si bien no nos conocemos personalmente, siempre recalgo tu trabajo, bueno, el trabajo en el equipo, pero tu trabajo siempre, la verdad, dándome lugar a que responda, estar acá, poder mostrar la ciudad. La verdad que de mi lado muchas gracias por el espacio. Y no, no estoy estudiando, o sea, estudié comunicación en la Universidad de Buenos Aires, allá en Argentina. Y si bien me dedico al marketing digital, estoy por ahí tratando de hacer un poco esto, que la verdad que siempre me gustó y acá se está dando la oportunidad, así que soy muy contenta que me den este espacio también en el canal. Todo, todo pasa por algo. Carla, ¿cómo te seguimos en redes? En redes, en mi Instagram, es arroba carbeltramini, con B larga, con mi apellido, carbeltramini. Y ahí estoy subiendo un poco de información también de lo que es emigrar, un poco ayudando a la gente que está pensando venirse el año que viene, o si se quiere venir de turismo, bienvenido. O sea, acá estaremos. Ahí estamos. Carla, un beso grande. Gracias por esto. Gracias, chicos. Gracias, Paula, gracias. Chau, chau. Dos de la mañana con 46 minutos. Si no amaneció, vieron como ya, ¿se acuerdan estas notas? Hace un mes las hacíamos de día, ahora ya es de noche y toda la nota siguió siendo de noche. O sea, ahora amanece mucho más.